Siempre que todo moría Siempre que los días mentían Siempre que el amor se disfrazaba De algo que se movía con miedo Perdimos el mundo en el viaje de vuelta a casa Después de amarnos perdimos el mundo al abandonarnos Siempre después de las derrotas Te acercabas como un lago dormido Y sé que siempre detrás de algunos cuadros quemados Nunca nada se movía Todo es tan extraño como el faro cerrado Los días de lluvia en tus ojos Todo es tan extraño, tan extraño como un nudo de autopista Perdimos el mundo en el viaje de vuelta a casa Después de amarnos perdimos el mundo al abandonarnos Siempre que todo moría Siempre que los días mentían Siempre que el amor se disfrazaba Siempre que el amor se disfrazaba De algo que se movía con miedo Perdimos el mundo en el viaje de vuelta a casa Después de amarnos perdimos el mundo al abandonarnos Todo es tan extraño como el faro cerrado Todo es tan extraño como el faro cerrado Los días de lluvia en tus ojos Todo es tan extraño como un nudo de autopista Perdimos el mundo en el viaje de vuelta a casa Después de amarnos perdimos el mundo al abandonarnos Todo es tan extraño como un nudo de autopista Todo es tan extraño como el faro cerrado Los días de lluvia en tus ojos Perdimos el mundo al abandonarnos Todo es tan extraño al abandonarnos Los días de lluvia en tus ojos Siempre 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 Siempre